El Evangelio que acabamos de proclamar Jesús nos dice cuál es el mandamiento más importante de toda la ley Y es bueno saberlo porque el Señor nos responde con la verdad Y Él nos dice que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón Es decir, con todos los afectos, cuando hablamos de corazón, hablamos de verdad Hablamos de la sinceridad Porque cuando decimos, no lo hizo de corazón Quiere decir que no lo hace de verdad, es superficial Cuando decimos, amar de corazón Es amar a profundidad, amar de verdad Amar para siempre Amar al Señor tu Dios con todo el corazón No con una parte del corazón Porque muchas veces amamos al Señor con un poco de nuestro corazón Pero también con el corazón puesto en otras cosas Y dividimos nuestro corazón El Señor dice que hay que amar al Señor con todo el corazón No con el corazón partido en pedazos y darle un pedacito al Señor Y los otros pedacitos a otras realidades Con toda tu alma Indica la fuerza vital El alma Con toda tu fuerza Con sin dejar nada de reserva Para otras cosas Con toda la fuerza Entregarse a Él Y con toda la mente La mente hace referencia A las ideas Muchas veces decimos Y sucede que las ideologías Las ideas Nos separan de Dios Los proyectos Nuestros proyectos Nos separan de Dios Muchas veces en la historia Se le ha llamado a la razón La diosa razón Que nos separa de Dios Pues el Señor nos dice hoy Amarlo a Él Con toda la mente Con toda la inteligencia Con toda nuestra creatividad Con todas nuestras ideas Que no exista Ideología alguna Que nos separe Del amor de Dios Pero también este amor a Dios Nos dice el Señor hoy Que exige El amor Al prójimo No solamente amor a Dios A mí me gusta siempre Explicar esto con la cruz de Cristo Porque la cruz de Cristo Se compone de dos palos Uno que va hacia arriba Y otro que va cruzado Horizontal El vertical Hacia Dios Que es el amor a Dios Y el horizontal Que es el amor al prójimo Y así se forma la cruz Si solamente tenemos El amor a Dios Que decimos que amamos a Dios El vertical El vertical Sería solamente Una estaca Enterrada en el suelo Y si decimos Que amamos al prójimo Sin amor a Dios Entonces sería Un pedazo de palo En el suelo No sirve para nada O no se forma la cruz de Cristo Este amor a Dios Exige el amor al prójimo Ya lo dice San Juan El evangelista Si dices que amas a Dios Y no amas al prójimo Eres mentiroso Es decir La mentira más grande Es decir Que amo a Dios Y no amo al prójimo Y no amar al prójimo Esa sería La mentira más grande La verificación entonces Del amor De Dios Es Cuanto amas A tu prójimo El Señor nos pide Amarlo a Él Y amar al prójimo Ya hemos dicho Cómo se ama a Dios Con el corazón Con el alma Con la mente Y cómo se ama al prójimo Se ama al prójimo En primer lugar Con el pensamiento Muchas veces Con el pensamiento Hacemos juicios De las personas Y pensamos Y pensamos Mal de las personas O hacemos juicios Con nuestros pensamientos Y vienen los pensamientos Y nos atacan Y hacemos siempre Juicios Críticas Con nuestros pensamientos Por eso Al inicio de la misa Decimos Señor En el yo confieso Perdónanos Por los pecados De pensamientos Porque muchas veces Pensamos mal ¿Cómo podemos amar Al prójimo También Con las palabras? San Pablo Nos dice que De nosotros Deben salir Solo palabras Edificantes Porque pueden salir Hacia el prójimo Hacia el hermano Palabras Que no son Tan edificantes Y la palabra Tiene poder Destruye Y así pueden salir En primer lugar Murmuraciones Las murmuraciones Que tanto Nos ha iluminado El Papa Francisco Que no deben haber Murmuraciones Entre nosotros Ya lo dice San Pablo También Ya lo dice Santiago En su carta Que cuidado Con la lengua Porque la lengua Se vuelve Con las murmuraciones Un machete O un cuchillo De tres filos El primer Al primero Que hiere Es al prójimo Una murmuración Va a herir Al prójimo También Va a herir Al que escucha Esa murmuración Segundo filo Y tercer filo Que tiene Ese cuchillo De la murmuración De la lengua Murmuradora Es que Hiere A la misma persona Que hace La murmuración Entonces Tres filos Yere Al prójimo Yere Al que lo escucha Y Al que le cuentas La murmuración O quien O quien Te escucha La murmuración Y te hiere A vos mismo Si sos Murmurador Otra Otra Cosa con la que podemos Dañar En la palabra Es la Maledicencia O difamar O difamar Muchas personas Difaman al hermano O aumentan Las cosas O La maledicencia Es decir mal Del otro Es maldecir al otro Es hablar mal Es hablar mal del otro Es difamar al otro Esa es la maledicencia Incluso Muchas veces En la maledicencia Revelamos Pecados Ocultos O pecados Secretos Y no dice La Biblia Ningún mandamiento Dice que debes Revelar el secreto El pecado Del otro Y a veces Lo hacemos Para solamente Para difamar Al otro Que ganas Con difamar Al otro Con decir Los pecados Del otro Te das cuenta De un pecado Oculto Y lo vas Regando Lo vas difundiendo Dicen Los santos Que hay que hablar Bien de todos Y algún santo Dice Que si no puedes Hablar bien Del otro Entonces Cállate No digas Nada Si no puedes Hablar bien Del otro Mejor cállate Y dicen Los santos Que no hay que Escuchar La murmuración Que no hay que Escuchar La maledicencia Si alguien Viene a hablarte Mal de De un hermano No lo debes Escuchar Porque También Tu pecas Al escuchar Un chisme Una murmuración Una maledicencia Y Se te mete El mal Porque hay un Espíritu del mal Ahí Y al escuchar Se te mete Por el oído Ese Espíritu del mal Por eso Por eso No se debe Escuchar No se debe Hablar mal De nadie Si no Si no puedes Hablar bien Cállate Y no se debe Escuchar La murmuración O la maledicencia Y después Los chismes También el Papa Francisco Ha hablado Tantísimo Que con los chismes Podemos dañar Mucho al prójimo El Papa Dice que es Como una bomba Que El que tira un chisme Que tira un chisme Y sale corriendo Y después Deja que explote La bomba Y se va el otro Y se va riendo Y lo último Que le he escuchado Decir al Papa Sobre los chismes Es que Es peor Que el coronavirus Los chismes En la comunidad En la familia En el pueblo Hacen mucho daño Allí entran Indirectas Muchas personas Son expertas En tirar indirectas Eso daña mucho Hay personas Que son Jocosas Y Y en ese Y en ese ser Jocosos Van dañando Al otro Van destruyendo Al otro Hay otras personas Que siembran Sospechas Van sembrando Sospechas A veces Un gesto Un movimiento De cabeza Causan Mucho daño Dan a entender Mayores cosas De lo que realmente De lo que realmente Está sucediendo Está la El ridículo Muchas personas Hacen quedar en ridículo A otras Ahí se daña Está la mofa Están las malas Contestaciones Todo eso es De la palabra Malas contestaciones Falta de respeto Así que Se puede Se puede ofender Al hermano O se puede Edificar al hermano Con la palabra Así que Tengamos cuidado Porque el Señor Nos invita hoy Amar al prójimo Y es una exigencia Si decimos Que amamos a Dios Pero de palabra De pensamiento Y de palabra No amamos Realmente al prójimo Más bien Lo destruimos Con murmuraciones Con maledicencia Con chismes Con indirectas Siendo jocosos Sembrando sospechas Con gestos Con ridiculizar al hermano Con la mofa Con malas contestaciones Entonces No estamos Amando al prójimo Y por último Con las obras Pensamiento Palabra Y obras Con las obras El San Pablo Nos invita A que amemos No solo de palabra Sino con las obras Y con la verdad Y como vamos a amar Al prójimo Con las obras Podemos pensar Algunos de De los que estamos En esta celebración Podemos decir Yo no tengo dinero Para hacer obras ¿Cómo ser con el prójimo? Bueno No podemos tener dinero Podemos ser muy pobres Pero a mí siempre Lo cuento Porque me impactó Mucho Y lo he contado Varias veces Ya Que una familia Me contó A mí Que son muy pobres Pero Un vecino de ellos Era más pobre Que ellos Y un día Llegó a pedirles Un poco de azúcar El vecino El vecino más pobre Porque no tenía azúcar Y nosotros Que somos pobres Dice Teníamos solamente Una libra de azúcar Una libra de azúcar Y somos varios En la casa Pero el otro Nos viene a pedir Que no tiene Nada Ni un grano De azúcar Y entonces El testimonio Que me dieron Es Que le dieron Media libra De azúcar A ellos Y nos quedamos Con media libra A nosotros Son pobres Desde la pobreza Se pueden Hacer obras Pero Quiero contarles Que las obras No son solamente Con dinero ¿Cómo puede ser Con el prójimo? ¿Cómo amarlo Con obras? Aunque no tenga dinero Se lo explico Con tres palabras Con la palabra Mirar Con la palabra Acoger Y con la palabra Acompañar Con la palabra Mirar Puedes hacer obras Mirar que el otro Es una persona Redimida Mirar Que la otra persona Es una persona Salvada por Dios Que tiene dignidad Porque es Imagen y semejanza De Dios Mirar que en el otro Hay una belleza Hay una hermosura Hay un hijo De Dios La obra Entonces es ¿Cómo vamos? ¿Cómo vemos al otro? ¿Cómo miramos al otro? Siendo párroco En mis primeros años De párroco Hace más de 30 años Teníamos que visitar De parte de la parroquia A los presos En la cárcel En la cárcel Modelo Y entonces Pensé que una de las familias De la parroquia Que se miraban buenos Me podían ayudar Nos podían ayudar Y les dije Vamos a ir a visitar Los presos Si quieren Van ustedes O si quieren Envían algo A los presos Y la respuesta Fue sorprendente Me dice Ustedes Van a visitar A los presos Si esos son asesinos Violadores Son malos Hay que se mueran ¿Cómo miramos A los presos? Los miramos Como persona Humana Que aunque Hayan cometido Errores O asesinatos O las peores Cosas que hayan Cometido Pero dejan De ser personas ¿Cómo los miramos? Y muchas veces Se miran De esa forma Tenemos esa mirada ¿Cómo miramos Al joven? Yo he trabajado Mucho con jóvenes Ahora mismo Soy responsable A nivel nacional De la juventud Y muchas personas Dicen ¿Cómo miran A los jóvenes? Y muchos los miran Bien Como responsables Como protagonistas De la evangelización Pero otros los miran Como que son Irresponsables Como que son Muy juguetones Como que no pueden Hacer cosas Grandes y serias ¿Cómo se miran A los jóvenes? ¿Cómo miras Al pobre? Muchas veces Decimos Al pobre Viste Que me viene A molestar Que vaya a trabajar ¿Cómo lo miras? ¿Cómo miras a Dios? En el pobre La mirada Podemos hacer muchas obras Cambiando la mirada Al pecador Al pecador ¿Cómo lo miras? A veces En la iglesia Si llega Un pecador Público Que todo el mundo Sabe Que está en adulterio Que es borracho Que es drogadicto Casi lo quieren Expulsar Muchas veces No lo quieren Dejar entrar Un escándalo ¿Cómo miramos Al pecador? ¿Con qué mirada? Esas son las obras ¿Cómo miramos? ¿Cómo vemos Al otro? ¿Cómo vemos Al enfermo? Madre Teresa De Calcuta Decía Que en el enfermo Miraba a Cristo Pero eso fue Un Una conversión Primero lo miraba O primero no lo miraba Después lo miraba Con asco A los que están Ediondos Con sida Con cáncer Y después Los amó Cambió La mirada Ya miraba A Cristo Al hermano Los miramos Con desprecio Miramos Con odio ¿Cómo miramos Al otro? Mirar Al otro Como Un príncipe Dice Dice San Pablo Que tenemos Que ver al otro Considerándolo Superior a nosotros Digo Lo miramos Como un príncipe Porque si lo vemos Como hijo de Dios Sería el hijo Del rey Que Dios Y los hijos Y los hijos de Dios La otra persona Tendríamos que verla Como un príncipe El hijo del rey Y mirarlo así A la otra persona Con esa dignidad Como persona humana No es un favor Que le hacemos No es porque sea Bueno vos Porque sea bueno yo Y miro bien al otro Si no es por justicia Porque el otro La persona humana Tiene su dignidad Porque es imagen Y semejanza de Dios Entonces se merece Respeto Se merece Amor Se merece Cuidado Es por justicia Porque La justicia Es dar a cada quien Lo que se merece Y la persona humana Se merece Por su dignidad De ser hijo de Dios Por su Imagen y semejanza De Dios Por ser imagen Y semejanza De Dios Se merece Respeto Y tiene su dignidad Es por justicia Él Él Tiene ese derecho Porque Él tiene Esa dignidad Mirar al otro Como Eso pues Como hijo de Dios La segunda palabra Era obras ¿Cómo podemos Ser Con el prójimo? ¿Qué obras podemos hacer? Acogerlo Acoger es recibir al otro Es lo que dice el Papa Que tenemos que ser una iglesia Unos católicos Unos cristianos De puertas abiertas Abrir el corazón al otro Acoger al pecador Como la Virgen María Como la Virgen María Decimos en Arletanía Que la Virgen María Es refugio de pecadores Acoger al pecador Normalmente Si criticamos al pecador No estamos amando al prójimo Jesucristo Amó a los pecadores Esa es la obra Que el Señor quiere de nosotros Hacerse cargo del otro Cuidarlo Ahí yo sé que muchos están Haciéndose una interrogación En su cabeza ¿Cómo que me voy a hacer cargo del otro? ¿Cómo que voy a cuidar al otro? Bueno, recordemos la parábola Del buen samaritano Habían pasado otros Por el camino Donde estaba el herido Y no se hicieron cargo de él Lo dejaron abandonado Porque podían Volverse impuros Contaminarse Podían acusarlos a ellos De que ellos mismos Los habían golpeado Que ellos mismos Los habían robado Y tenían que llenarse de sangre Al cargarlo Al levantarlo Y tenían que pagar Hacerse cargo del otro Pero ese es el buen samaritano El Señor nos invita A las obras A cuidar del otro Hay mucho individualismo hoy Es decir, el individualismo En el mundo hoy Es que nadie quiere Dejar sus proyectos Para hacerse cargo del otro Nadie quiere pagar Ni los gobiernos Ni las instituciones privadas Ni nadie Ni nosotros Nadie quiere pagar El individualismo Y vemos que el samaritano Cuando llegó a la clínica Al lugar donde iban a cuidar Al enfermo Él pagó Él pagó Hoy nadie quiere pagar Y de ahí viene Y de ahí viene la eutanasia Para darles un ejemplo En países desarrollados Matar a un viejito Una eutanasia O a un niño Hay eutanasia Para niños También Que si nace Deformado O nace Con algún problema Down O cualquier otro problema También Le aplican La eutanasia Lo matan Entonces La eutanasia En un país desarrollado Cuesta 3000 euros Ellos mismos lo dicen Hacer una eutanasia 3000 euros Pero tener a un enfermo A un viejito Con una enfermedad Crónica O terminal O la pensión De un viejito Un día Cuesta 3000 euros Entonces Le sale más barato En lugar de estar Sosteniendo Por 3 años 4 años Lo que dure el viejito Mejor Sale más barato Porque Tiene que multiplicar 3000 euros Diarios Por 3 años Es un montón De dinero Entonces Sale más barato Pagar los 3000 euros Para Que le apliquen La eutanasia Y sale más barato Pagar El samaritano Pagó Pagó Y eso es el individualismo El individualismo Es la ley De sálvese Quien pueda Pero la obra La obra Que nos pide el Señor De amar al prójimo No solamente de pensamiento De palabra Sino de obra Es Cuidar al otro Hasta el final Hasta el final Sostenerlo Y termino Con la palabra Acompañar Les he dicho que Para explicarles Las obras Que podemos hacer Y no amar Solo de palabra Es de De mirar De acoger Y la tercera palabra Es acompañar Acompañar Caminar con el otro Vemos que Vemos que Y fíjense que Las pedradas Los escupitazos No podía tener Los insultos No podía hacer nada Interesante No podía hacer nada Pero estaba Estaba Y podemos decir Estaba para nada No estaba Pero no estaba Como los otros Porque había mucha gente Ahí Habían los soldados romanos Habían otra gente Otra Pero ella no estaba Como los soldados romanos Para lanzarle piedras O lanzarle espadas A Jesús O ofenderlo Estaba para sostenerlo Y Jesús Sabía que allí Estaba su madre Y eso le daba Esperanza Eso le daba amor Eso lo sostenía Muchas veces Tenemos que No podemos hacer nada Pero estar Junto al pueblo Estar junto al enfermo Que sepan Que cuentan contigo En lo que puedas En cuidarlo una noche En visitarlo al hospital En quedarte en el hospital Cuidando al enfermo En visitarlos Al hogar de ancianos Que el otro Cuente con vos Eso significa Acompañar Estaba ahí La Virgen Dando fuerza Sosteniendo Amando Eso es acompañar Aunque no podamos Solucionar el problema O intervenir Pero estar ahí Que el otro sepa Que le estás acompañando Que tiene alguien En que confiar En quien apoyarse En quien pedir una ayuda En realidad Este acompañamiento Es anunciar a Cristo No callando la verdad Sobre Cristo Que es El que no nos desampara Nunca El que no nos deja Solo Nunca Y este acompañamiento Es no callar la verdad Sobre el hombre Que solamente Dios Le puede dar la felicidad Que solamente Dios Nos puede dar La salvación Y la esperanza Ese es el acompañamiento Ese anuncio De Cristo Muerto y resucitado Esa verdad Sobre el hombre Que solamente El amor de Dios Puede llenar El corazón Del hombre Ese acompañamiento Es decirle al hombre Tienes una dignidad Y una libertad Porque eres hijo de Dios Porque Eres imagen Y semejanza De Dios Ese anuncio De esa verdad Sobre Dios Sobre Cristo Y sobre el hombre Es ese acompañamiento Que debemos dar siempre A los demás Bueno entonces Amar a Dios Y amar al prójimo Van juntos Amar a Dios Con el corazón Con el alma Con la mente Y amar al prójimo De pensamiento De palabra Abra y de obra Y de obra Que esta palabra Nos anime Para que Amemos a Dios Y amemos al prójimo Y así vamos a cumplir Se va a cumplir en nosotros Este evangelio Que hemos escuchado En este domingo Que este evangelio Nos anime Nos de fuerzas Nos de ánimos Para amar a Dios Con el corazón Con el alma Y con la mente Y amar al prójimo Con pensamientos Con palabras Y con obras Y que las obras Como les he dicho Sean Un cambio de mirada Un acoger Y un acompañar Al hermano Continuamos nuestra celebración Haciendo juntos La profesión de fe